Nos hemos venido al Museo Chicote porque Belén Esteban ha sacado su faceta de empresaria y presenta sus gazpachos y salmorejos, los sabores de la Esteban. ¿Qué nos contará? ¡Suscríbete al canal! Bueno, Belén, encantada de hablar contigo. Enhorabuena por los gazpachos, el salmorejo. Cuéntame cómo se te ocurrió esta idea. Pues mira, la verdad es que me dio la idea mi amigo Rubén y mi marido. Y yo lo estuve pensando, pensando y nada, me metí. Te pareció una idea súper chula, ¿no? Porque además te vemos muy cocinillas, ¿no? Sí, son cocinillas, la verdad. Y cuéntame, ¿qué te ha dicho tu madre? Porque son las recetas de tu madre. Mi madre, pues cuando lo fue a comprar y me vio, pues emocionó la mujer. Y que la encanta, que es su receta de su madre y de toda la familia. ¿A qué nos vas a ver el gazpacho y el salmorejo? A gloria bendita. Yo solo quiero que la gente lo compre y que pueda decidir. Bueno, supongo que es un gran proyecto, pero entiendo que vendrán más productos después de este. En el invierno vienen cremas de verduras, calabaza, calabacín, zanahoria. ¿Y tienes algún otro producto en mente? ¿Tienes más cositas por ahí? Sí, pero no lo puedo decir. Me lo han prohibido decir. Bueno, y además, oye, yo te tengo que preguntar, ya que estamos aquí en cocina, ¿Terelu a Masterchef? Yo estoy muy contenta. Es muy buena cocinera Terelu, ¿eh? Muy buena, sí. Oye, Belén, y como me comentabas también, eres muy cocinillas. Yo te seguí en tus recetas de Sálvame. Mira, se reían mucho de ti, pero yo te tengo que felicitar, que yo cogí muchas ideas. Ah, pues me alegro mucho. Pues me alegro mucho, oye. Mira, tengo pendientes los champiñones, que me parecen una maravilla. Están buenísimos, ¿eh? Muy buenos y no engordan nada. Una de estas recetas, ¿vamos a verlas en tus productos? Sí, sí vais a ver recetas, sí. Uy, pero que no me receta. Sí, sí, sí. ¿Qué te han dicho tus compañeros de Sálvame? Pues muy contentos, porque saben que estoy muy contenta, a mí feliz, y ellos alegran, sí. ¿Dónde queda la tele, un poquito en este lado? Él está presente, yo no voy a dejar nunca mi programa Sálvame. Yo estoy encantada, pero hay que pensar en el futuro, claro. ¿Esto lo ves como una, digamos, inversión a largo plazo? No, esto lo veo porque la empresa es mía y tengo que estar muy metida. Pero yo voy a seguir trabajando en televisión, por supuesto. Y has estado trabajando mucho, ¿no?, con todo este proyecto, porque nos has comentado que has ido viajando y demás. Pero muy contenta y muy, o sea, estoy muy satisfecha. Bueno, Belén, pues encantada de hablar contigo y enhorabuena. Gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!